Macri y el Papa mantendrán un nuevo encuentro el 17 de octubre en el Vaticano. Según informaron fuentes del Vaticano y del gobierno, está prácticamente cerrada la agenda del presidente en Roma, a donde tiene previsto arribar el viernes 14 de octubre para participar de la celebración oficial del Día Mundial de la Alimentación en la sede de la FAO. El domingo 16 de octubre será la canonización del cura brochero, ceremonia que será encabezada por Francisco en la Basílica de San Pedro. Al día siguiente, y aunque aún restan ultimar detalles, Macri tiene previsto mantener una audiencia privada con Francisco y que será la segunda en ocho meses.